Nunca le hacen nada, el arreglío que le hace es uno mismo. Ya no podemos ni siquiera bajar, ¿verdad? Entonces nosotros deseamos la colaboración, tanto de ustedes como los de la MUNE, del Estado, o qué sé yo, no sé, ¿verdad? Don Alberto está en una silla de ruedas. Y el camino para llegar hasta su casa es un tormento que le ocasiona pérdida de citas, además de tener que salir para ser atendido, ya que el acceso se torna complicado. Él es uno de los vecinos de una ciudadela en Arenillas de San Pedro, en Pérez Celedón. Ahí viven siete familias que se encuentran muy preocupadas por el estado de la vía, que cada día se complica más. Ahora, hace como un mes tuve un problema y tuve que llamar a la ambulancia y me atendieron allá en el puente, tuvieron que llevarme de aquí. Aquí yo le dije al muchacho de la ambulancia, le digo aquí, en un caso de emergencia tengo que morirme aquí. No, aquí se muere un chiquito, se muere cualquier, porque usted ve los otros caminos ahí. Nosotros ocupamos y necesitamos de que los den una manita para poder arreglar la calle. Porque la mera verdad que ahora que tenemos el vecino, el señor Álvaro, que él es discapacitado, a veces pasa muy mal y a veces sube y baja y esos brincos del carro a él lo maltratan. Entonces nosotros deseamos la colaboración. Ya no podemos ni siquiera bajar, ¿verdad? Y además de que yo tengo a mi esposo que él tiene una paraplegia y todo y a veces la ambulancia cuesta que llegue cuando uno la llama, porque el camino está, bueno, ustedes lo vieron que está bien feo, además de que abajo ya los tubos de la cañería que suben aquí arriba ya están pelados, ¿verdad? El acceso de los vehículos es difícil y algunas personas optan por dejar el carro en otro lado para evitar un accidente o daños que al final tienen que ser reparados del propio bolsillo. Yo soy una que utilizo el camino a diario, yo tengo dos hijos, en este momento estoy sola, mi esposo está lejos y lo que tengo es un automóvil. Y hay días en que yo tengo que dejarlo allá botado porque no puedo subir, agarrar a mis niños que venían dormidos, cargar bolsas, cargar chiquitos, ojalá con lluvia. Y entonces se me hace muy difícil la verdad. Estos vecinos de Arenillas comentan que ellos buscaron colaboración de las autoridades del cantón. Sí, ya yo estoy aburrido, así tiempo no busco, pues la vez pasada buscamos, fuimos a hablar allá, en todo, y no, primero decían que era que no estaba escrito el camino, después que sí está escrito porque no, que no hay fondos, que están en otra parte y así. Supuestamente dijeron que en abril lo arreglan, pero como les digo no dijeron que año, verdad, entonces uno no sabe a quién recurrir, con quién ir, además de que si nosotros... La condición de la ruta propició que buscaran realizar los trabajos de mejoras por sus propios medios, pero los costos son muy elevados. Que nos pongan atención porque por medios propios esto está como imposible, ya lo hemos andado averiguando y de verdad, aquí somos familias muy humildes y no, es muy caro, no se puede. Sí, pero ahora la comunidad es muy pobre y no se puede estar todo el tiempo en eso, entonces queríamos que los ayudaran en cuestiones de echar una manita ahí con el camino. Por nuestros propios medios no podemos porque es demasiado caro, solo la máquina cobra un montón de plata, las vagonetas con material también son carísimas, entonces la verdad que no se puede, no podemos, y somos poquitos, somos seis vecinos. Buscamos una respuesta del síndico de San Pedro, Henry Quesada, sobre este tema y se comprometió a buscar una solución para estas familias. De hecho, mi compromiso va a ser inmediatamente, yo tengo un contacto con don Jeffrey por WhatsApp o por teléfono y le voy a comentar también de esa situación que está viviendo esa calle, que hablemos de esa ciudadela, que son unas casitas como siete, me dijo que eran, entonces le voy a hacer llegar a él el estado de ese caminito para que también sea incluido, aparte de que ya hay ahí una parte, alguna redundancia que está incluida dentro de la programación, pero aquí todo camino cuenta. De hecho, el señor Jeffrey Montoya así lo ha expresado, en el cual se han intervenido caminos que no han estado ni siquiera en programación, pero él mismo lo ha dicho y son palabras de él, todo camino cuenta y es importante que la población se vaya mejorando, lo que son las vías terrestres. Don Álvaro y los demás vecinos de este sector necesitan la colaboración de las autoridades municipales. No solo nosotros ocupamos el camino, lo ocupan mucha gente, este camino es bastante transitado y luego mi condición que tengo que cuidar yo, es para mí, es primordial, yo soy quebrado la columna, quebrado, bueno, yo de tornillos no le digo más porque tengo muchos. Seguiremos de cerca este caso de estas siete familias que tienen que lidiar con un camino que cada día se pone en peores condiciones.